Bueno, sí, la verdad que nos llama poderosamente la atención la rapidez con lo que se trató este tema. Una sesión extraordinaria convocada en el día de ayer, sin una comisión previa para tratar y analizar cada antecedente de los postulantes del directorio de la sindicatura de Lenin. Directamente hoy en la sesión se pidió el tratamiento sobre tablas, obviamente se trató, se constituyó el consejo en comisión y empezamos a hacer algún tipo de cuestionamientos de parte del bloque del MPN en relación a los postulantes. Nos llama también poderosamente la atención el tema de que la nómina que venía desde el Ejecutivo fueron los únicos postulantes inscriptos en el concurso de oposición antecedentes, lo que nos da a pensar que más allá de la publicación en un diario de mayor circulación, como fue, no recuerdo bien si era el diario La Mañana o el Río Negro. La Mañana no fue. La Mañana. Hay que tener en cuenta que hoy día la gente mucho no lee el diario, más allá de que está dispuesto reglamentariamente que tiene que ser un diario así, se podría haber hecho un poquito más de publicidad en medios digitales, en radios, o sea que se hace de una forma que la gente no sepa o no tome conocimiento justamente del concurso en sí mismo, porque si nosotros vemos los postulantes que manda el Ejecutivo, la gran mayoría son todos ya amigos del poder y que han estado siempre en los mismos cargos. Por lo tanto, no hay ningún ciudadano común o algún otro profesional que se le dio la participación en esto. Y si lo hubo, tampoco sabemos si se lo merituó o no. De hecho, consultamos, cuando nosotros pedimos la comunicación al Ejecutivo para que se llamara al concurso, pedimos comunicación que realmente nunca salió, que nos dijeran cómo se realizaba el concurso en sí mismo, cuál era el procedimiento, quién era el encargado de hacer las entrevistas, porque es un concurso de oposición y antecedentes, tienen que dar el currículo y te tiene que hacerse una entrevista, propio intendente, personal de intendencia, no lo sabemos. Tampoco sabemos cuáles son las pautas para hacer el orden de mérito, o sea, quién va primero, quién va segundo. Si queda a mera discreción del intendente o de un equipo técnico que evalúa la oposición y los antecedentes. No lo sabemos ni tampoco tuvimos respuesta. Pero más allá de eso, viene la postulación así armada y así como viene armada, el oficialismo la aprobó. Nosotros cuestionamos algunas cosas que nos parecían interesantes y que eran rescatables, como por ejemplo, dentro de la postulación estaba la doctora Ibañez, que obviamente hay que aclarar, yo no tengo nada contra ninguno de los postulantes, pero solamente dejar aclarada la situación de que ella, o por lo menos en la práctica es lo que se ve, es socia del doctor Perotti en su estudio jurídico, es la actual abogada del municipio, utiliza sus oficinas para atender a la gente, así que hay una sociedad implícita, por lo tanto no nos parecía correcto de que uno de los postulantes fuera controlado posteriormente por el presidente de cuerpo, que es socio, ya lo habíamos planteado con el doctor Pizela que era sindicado del ENIM y el doctor Miguel que era director por Plaza Wincol, que son socios y no era ético. También nos llamó la atención el tema de que se premie una vez más, por así decirlo, al ingeniero Ciudadano y como nuevo candidato a director titular del ENIM, cuando sabemos que está hace más de 10 años al frente de este organismo y realmente su gestión ha fracasado, porque no han hecho cosas buenas en el ENIM. Solamente el otorgamiento de préstamos a grandes empresas de servicios petroleros, empresas de constructoras, que es realmente de las últimas documentaciones que nos ha llegado, son un encuadre de un grupo de 5 o 6 empresarios que se prestan domicilios y nombres para sacar créditos del ENIM. Y como siempre, nunca se busca de parte del directorio del ENIM un cambio de la matriz productiva de Cutralquense, que es para que lo que fue creado del ENIM en sí mismo, a hoy y a una crisis que estamos viviendo, seguimos viviendo el petróleo. Y el ENIM, ¿qué ha hecho para revertir esto? Nada. Solamente otorga créditos, otorga malos créditos, porque ha otorgado créditos a Petróleo Argentina que se han esfumado ese dinero donde está judicializado, no sabemos si se va a otorgar, se va a recuperar. Dinero que se ha metido en la bolsa, distintas bolsas de la Argentina, y hoy también está judicializado y no sabemos si se va a recuperar. La verdad que hay muchas cosas. Y en relación a la sindicatura, es interesante la propuesta que hace el Ejecutivo donde nos pone a la doctora Vanessa López, actual abogada de OSEMCO, que es la que ya controladora del organismo de la energía eléctrica, del servicio de energía eléctrica de Opelco. Es una, sin desmerecerla, nada por el estilo, no tengo nada contra ella, es una abogada bastante nueva, con poca experiencia, sin desmerecer su capacidad, quiero dejarlo claro, pero no me parece que desde mi visión tenga que estar al frente de la sindicatura de un organismo tan importante de la ciudad de Cutralcó, y justamente controlar a esto mismo. Y no sé si tendrá la capacidad para hacer las cuestiones contables que requiere, porque la sindicatura no pasa por una cuestión legal, sino pasa por cuestiones financieras y contables. Así que realmente nos llama la atención, también nos llama la atención que se haya puesto como síndico suplente al contador Pola USEMCO cuando es el actual contador del ENIM. Por lo tanto, sí, fíjense, la contraria, si la sindica titular renunciara, el síndico suplente asumiría, y el propio contador se controlaría a sí mismo. Es totalmente contradictorio, ¿no? Así que realmente hay muchas contradicciones, hay muchos cuestionamientos, pero, como siempre, el oficialismo con esta mayoría absoluta que tiene, y levantando la mano a todo lo que dice el Ejecutivo, terminó aprobando esta nómina, poniendo al director titular, al ingeniero Oseane, una nueva ficha que es el arquitecto Jiménez, un premio a su fidelidad, por así decirlo, y lo saca el doctor Quesada, y bueno, y obviamente también se lo saca el doctor Pizzele, se lo pone el doctor Alope, es interesante esta situación, pero obviamente, insisto, oficialismo puro, mayoría automática pura, siempre termina haciendo lo que quiere. Gracias. 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 Gracias.